ahí vamos hola amigos hace bastante viento y detrás mío tenéis unas pedazos de olas bastante acojonantes ya no eres ningún surfista imagino que por el viento no se la querrán jugar por lo demás hay un paisaje espectacular para yo andarte rogando para yo andarte rogando para yo andarte rogando espero que se me oiga agur